El COVID-19 es una crisis sanitaria global que está derivando en una crisis económica y social sin precedentes. Una crisis inesperada en la que la sociedad está sacando lo mejor de sí misma para enfrentarse a ella todos juntos. Y las empresas hoy somos parte de la solución. Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros empleados y al mismo tiempo de apoyar a todos nuestros clientes. Y ahora, más que nunca, nuestra misión está guiando nuestras decisiones y acciones para afrontar la crisis. Como seguramente conocerán y ya he comentado al principio de esta Junta, el Banco Central Europeo emitió la semana pasada una fuerte recomendación en la que insta a las entidades financieras, dada la incertidumbre económica derivada de la crisis del COVID-19, a preservar el máximo de capital posible, cancelando los dividendos de 2020 y también los de 2019. El Consejo, ya antes del anuncio del BCE, en la sesión celebrada el 23 de marzo, acordó cancelar el dividendo a cuenta con cargo al ejercicio 2020 y posponer la decisión sobre dividendos con cargo al ejercicio 2020 hasta que haya mayor visibilidad sobre el potencial impacto de esta crisis. Además, en cumplimiento de la recomendación del Banco Central Europeo, el Consejo acordó retirar del orden del día de esta Junta la distribución de beneficios de 2019, lo cual supone cancelar el dividendo complementario de 2019 y celebrar una nueva Junta de Accionistas en octubre, en la que, dependiendo de la situación y sujeto a la aprobación del supervisor, se podría plantear un pago a los accionistas. La cancelación del dividendo complementario de 2019 nos permitirá contar con 1.600 millones de euros adicionales de capital, con los que podremos ofrecer 30.000 millones de euros más en créditos a empresas, pymes y familias. Además, la cancelación de la política de viviendos 2020 nos permitirá ofrecer otros 60.000 millones de euros adicionales en créditos. Apoyando a las empresas y a las familias ahora, ayudaremos a la economía a recuperarse más rápido, a las personas a volver a sus trabajos y a generar el crecimiento que impulsará nuestro negocio y generará retornos a nuestros accionistas en el futuro.